En el set 6 de TFT, Camille te dará una gran ventaja en oro. Posicionándola en este hex, es capaz de ganar por sí sola las 3 rondas de neutrales o minions. Esto te permitirá alcanzar 10 de oro rápidamente antes de las rondas PvP y ganar intereses antes que tus enemigos.